El sábado 24 de septiembre se llevó a cabo la muestra pictórica Pinta tu aldea que en adhesión al 138 aniversario de Maipú organizó la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Bienvenidos a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano a esta muestra pictórica denominada Pinta en mi aldea en adhesión a un nuevo aniversario de la declaración de Maipú como cabeza de partido Pinta en mi aldea Bueno, la idea surge de esta frase de un escritor ruso que dice Pinta tu aldea y pintarás el mundo aunque el escritor podría haber dicho Describe tu aldea y describirás el mundo La idea nuestra fue destacar la numerosa obra que producen las alumnas de los talleres de dibujo y pintura a cargo de la señora Silvia D'Artazón, a cargo de la señora Mariela Miranda y la novedad de este año, el profesor que se integra a este equipo bueno, ya Agustín, ahí llega, bienvenido Agustín Agustín Soldati que está trabajando con adolescentes y preadolescentes así que aquí lo que vemos en esta muestra es parte de lo trabajado en el año de estos dos talleres algunos quisieron expresar algo de Maipú entonces van a ver obras, por ejemplo, allá donde está Martín, cerquita dice Maipú, Martín Maipú cuna de mis amores cuna de mis amores, por ejemplo algunas alumnas quisieron plasmar los sentimientos sobre Maipú en alguna obra y otros trajeron obras de manera libre trabajadas con diferentes técnicas con acrílicos, con óleo la señora Ana que recién ingresó me dijo que había trabajado con óleo y que le había resultado sumamente interesante así que bueno, la idea es mostrar un poco fíjense que este taller ya ha dado para hacer una muestra el aniversario de la escuela y esta oportunidad también tenemos de ver los trabajos así que son sumamente prolíficas la señora D'Artazó hace 7 años que viene a Maipú los 7 años de la escuela de arte y la señora Miranda hace 5 años que está trabajando aquí en nuestra localidad o sea que ya tiene la gente que la sigue ya un trayecto importante y que hicimos también bueno, pensamos hay tantas chicas alumnas de dibujo y de pintura que también vienen a los talleres de canto entonces se nos ocurrió invitar al profesor a Laureano Blanes aquí en la escuelita de arte tenemos los días martes ese taller pero también trabaja los jueves o viernes en otro lugar sumamente ocupado el profesor así que la idea entonces es compartir este encuentro con estas pequeñas que nos van a cantar del taller de canto que también vienen al taller de dibujo la idea es que ustedes observen los trabajos las obras y quiero leer y destacar y agradecer espacios de formación y exploración plástica es esta escuela en esta escuela se recupera la importancia de la creatividad en esta escuela se permite explorar e investigar de forma creativa una visión del mundo y expresar ideas y vivencias en esta escuela es un lugar de encuentro con la posibilidad de construir una identidad propia en esta escuela hay una libre proyección personal de propias emociones por eso es que queremos agradecer a la señora Marina la secretaria de cultura al señor Ángel Farías director de actividades culturales el apoyo permanente a este lugar nos encontramos en la escuela municipal de arte Manuel Belgrano bueno en esta oportunidad con la apertura de la muestra pictórica pinta en mi aldea realmente una muestra muy importante donde queremos destacar los talleres de dibujo y pintura que se desarrollan aquí en la escuela con los profesores Silvia D'Artazó Mariela Miranda y la incorporación al equipo de profesores de este año de Agustín Soldati la muestra cuenta con el aporte musical del taller de canto de a cargo de Laureano Blanes este taller donde tienen algunas niñas alumnas que compartimos en el taller de dibujo y pintura y de canto bueno entonces el aporte sumamente agradecidas por esto a cargo de Laureano Blanes y de su taller de canto por esto le favorito con la